Llamaré la rueda Prepararé mi poción La noche de luna Repetiré la ilusión Linda luna que hay con tu luz 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 Ilumina ese brebaje Linda luna que hay con tu luz Ayúdame a conseguir Linda luna que hay con tu luz Lo que he pedido Linda luna que hay con tu luz Ayúdame a conseguir lo que he pedido Linda luna que hay con tu luz Ilumina ese brebaje Ayúdame a conseguir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!